Aprovechando que me encuentro en el cañón de Zafrane, un auténtico paraíso para el trail, voy a hablar un poco de los neumáticos TKC 80 ROX. Aquí tenemos en la KTM 1090 Venturrerre el TKC 80 delante, ahí lo tenemos con un poquitín de barro, porque hoy he pillado ya un poco de barro, no mucho, pero ahora lo he pillado. Aquí tenemos los TKC 70 ROX. Llevan dos mil y pico kilómetros, unos 1500 de off-road. Ha hecho una ruta de Barcelona a los Pirineos con mucho terreno de roca y muy seco, y llevamos la Villaricos Granada y también la Transispaña, que son unos 1200 o 1500 de off-road. De momento mirad que bien se ven, también han tenido unos mil kilómetros de... bueno, unos 80 kilómetros de asfalto. De momento estoy muy contento con ellos, no me han hecho ningún extraño, no los he podido probar bien en barro, ni mucho menos. Hoy es la primera vez que me meto un poquitín en barro, y casi se me da la moto, pero si no hubiese ido con cualquier neumático. Y lo que es terreno seco, gravilla y demás, muy bien. Super contento con ellos. Y lo que más le doy últimamente es el tema del desgaste. Y de momento no tiene ningún saco rajado, ni arrancado, y se ven bastante bien. Bueno, habrá que probarlo más. Mirad que un poco más chulo. Espectacular. Con la Balma ahí. Primera emboscada y chunga. A ver qué tal vamos. ¡Dios mío! Empezamos la ruta en busca del pineo y empezamos ya con un emboscado. Cuidado que esto se estrecha. A ver qué se estrecha más. Uy, aquí como fallo me voy a la regata y es profunda. Y aunque estrecha mucho más. Venga, a ver si pasas. ¡Muy bien! ¡Venga ahí! ¡Venga campeona! ¡Dios! Estamos aquí en medio de la nada. A 2.500 metros de altitud. Mirad qué prado. Esto sí que rola. ¡Tiene buena pinta el camino! Ya se empieza a complicar la cosita mío. ¡Qué bajadita muy buena! ¡Esto me gusta! ¡Uy, no! ¡Aquí sí que se complica, eh! ¡Buena bajadita! ¡Qué bonita! ¡Cómo me encantan estas bajadas! ¡Uy! ¡Que no nos ha ido a poner! ¡Vale! ¡Perfecto! ¡Hemos conseguido salir de ellas! ¡Auténtico trail! ¡Trial con T mayúscula! ¡Offroad de verdad! ¡Me encanta! ¡Estamos bonitos de roca! ¡A ver qué tal! ¡On the rocks! ¡Como los neumáticos! ¡Ven ahí! ¡Ven ahí! ¡Qué bonito este tramo! ¡Ven listo! ¡Face Trace! ¡De roquita de la buena! ¡Rock and Roll! ¡Ven ahí! ¡Uy! ¡Aquí tenemos dos cantores del bueno! ¡Como siempre no se ve la pendiente! ¡Pero ha venido un tramo ahí bastante! ¡Con mucha pendiente! ¡Y gravilla de piezas sueltas! ¡De roquillas sueltas! ¡Y hostia! ¡Es sudado! ¡Han retenido bien los on the rocks! ¡No! ¡No he visto en ningún bonito que se me fuese! ¡Otro vehículo que no ha aguantado el trote del camino! ¡Aquí lo tenemos! ¡Solamente aguantan los más fuertes! ¡Selección natural! ¡La tenemos aquí! ¡De pescada! ¡A ver si podemos salir de aquí! ¡Venga ahí! ¡La tenemos aquí de roca, de regatas! ¡Pero de que nos hallemos! ¡Los caballos rocas! ¡Ahí! ¡No te cojones! ¡Venga, venga! ¡Venga! ¡WUHA! ¡Los dos cojones! ¡Vamos a otra rambla aquí! ¡Esta rambla es de gravilla! ¡Tenemos que surfear! ¡Tenemos que surfear! ¡El árbol nos corta el camino! Y tenemos que hacer campos rambles ¡Vale, vale! ¡Ya volví! ¡Vale! ¡Ya volví! ¡Ya volví! ¡Ya volví! ¡Ya volví! ¡Ya volví! ¡Ya volví! ¡Esta fue de un todo! ¡Dios! ¡Nos ha preparado una emboscada a modo de rama! ¡Oh Dios! ¡Aquí no se pone aquí! ¡Aquí no se pone aquí! ¡Merudo! ¡Cabirno de cabras! ¡Y de cabrones! ¡Uuuh! ¡Aquí no se pone aquí! ¡Joder! ¡Joder! Pues estamos aquí entrando ya a Murcia y quité la marinera a lo que nos sacamos de gloria ¡Adelante! ¡Ahí va! ¡Parte chunga! ¡A ver cómo lo hacemos! ¡Venca ahí! ¡Venca ahí! ¡Venca ahí! ¡Venca ahí! ¡Venca muy bien! ¡Joder! ¡Joder! ¡Venca ahí! ¡Venca ahí! ¡Uuuuh! ¡Qué rampo! ¡No nos hemos quedado de milagro! ¡Venca el chungo! ¡Lleño de rocas que resbala un montón! ¡Vamos a por él! ¡Venca ahí! ¡Venca! ¡Venca ahí! ¡Venca ahí! ¡Ya está! ¡Conseguido! ¡Prua! ¡El Gran Río Kiber! ¡El Gran Raider! Me encuentro haciendo esta pista camino del Cañón de Zaflane aquí tenemos a la campeona y vamos tranquilamente buscando el cañón de Zafrane por esta pista y no me he dado cuenta y me he metido en esta trampa menuda emboscada me ha metido un patinazo no me he ido de cabeza de milagro viendo el tema he tenido que allá ya está la casa muy complicada he dado la vuelta y he logrado salir mirar cómo está el neumático de momento al menos me he ido al suelo con los rubs que ya es de pie vamos a ver si se queda alguna vez nunca voy a ser un crack menos mal que lo tenemos no 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 ¡Gracias!